No es ilusión, es más que un emoción De la agonía me viniste a sacar En tiempos malos a mi lado tú estás Eres el barco en que puedo navegar No lo comprendo, solo lo siento Sin fingimiento es tu amor Es la sustancia que llena el alma Le da la calma y no hay temor Siento que no vivo así, a ti no te respiro Eres el presente que ha cambiado mi destino Ya no quiero nada que no sea tu presencia Quiero iluminarme con tu luz Esta pasión que siento en mi ser No la puedo comprender Es la emoción de estar en sintonía En frecuencia de tu amor Mi nueva vida ya no tiene historial Tú has borrado los archivos del mar De mi pasado no me voy a acordar Yo por amarte llegaré hasta el final No lo comprendo, solo lo siento Sin fingimiento es tu amor Es la sustancia que llena el alma Le da la calma y no hay temor Siento que no vivo así, a ti no te respiro Eres el presente que ha cambiado mi destino Ya no quiero nada que no sea tu presencia Con tu luz Esta pasión que siento en mi ser No la puedo comprender Es la emoción de estar en sintonía En frecuencia de tu amor Oh, esta pasión que siento en mi ser No la puedo comprender Eres la emoción de estar en sintonía En frecuencia de tu amor Oh, 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 oh ¡Uh, oh, 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 oh!